Hola mis hermanos, Dios me los bendiga. Seguimos en esta serie de Salmos para la Vida y en esta semana en particular estamos reflexionando sobre el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Hace muchos años Juan Bunyan escribió un libro titulado El Sacrificio Aceptable de un Corazón Roto. Y Bunyan en su libro explica en qué consiste un corazón roto y tener un espíritu contrito. Y Bunyan dice así, un corazón roto significa tener un corazón cojo, deshabilitado, que algo te falta. Un espíritu contrito es uno que está tan afligido y con una tristeza profunda. ¿Escuchó? Sí, un corazón roto está deshabilitado, algo te falta. Y un espíritu contrito es sencillamente tener una tristeza profunda y estar afligido. Además, Bunyan dijo esto, quien tiene un corazón roto se ve a sí mismo como un hombre pobre y miserable. Quien tiene un espíritu contrito se ve a sí mismo como alguien que vivir, que la vida no tiene sentido. Wow. ¿Se ha sentido usted alguna ocasión así, con un corazón roto y con un espíritu tan afligido y triste? ¿Que piensa que la vida no tiene sentido? Déjame decirte que todos hemos sentido algo de ello en algún momento de la vida. Y si tú no lo has experimentado, te aseguro que en el futuro, en algún momento de tu existencia, vas a sentir que tu corazón se rompe o que la vida no tiene sentido. Sí, como que algo te falta. Como que estás tan triste, quizás melancólico, que hasta llegas a pensar que no, no vale la pena vivir, no así. La pregunta es, ¿y qué hacer cuando eso llega a nuestra vida? ¿Cuál será el remedio para un corazón roto y un espíritu triste? ¿Ir al psicólogo? Bueno, está bien, si usted puede hacerlo, refugiarse en el trabajo, pues lo hará estar ocupado. Quizás olvidarse un poco de sus problemas. ¿Qué tal encerrarte en tu casa y no salir? Y hasta a lo mejor poner un letrero en tu puerta de no molestar. Váyanse todos, no quiero ver a nadie. Como dije el día de ayer, el Salmo 34 es el testimonio de David. David está lejos de su tierra, lejos de su gente, lejos de la ciudad santa, en medio de la incertidumbre hacia el futuro, un futuro que no sabe qué es lo que va a ocurrir para su vida, como el rey a quien lo habían ungido como rey, pero que en este momento está con un pequeño ejército huyendo, siendo un fugitivo. Él está solo, se siente solo y probablemente David pudo haber pensado, no vale la pena seguir pensando en ser rey de Israel, no vale la pena vivir, no hay un futuro mejor. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo en medio de sus circunstancias? Y dice David, yo hice esto, yo busqué a Jehová y él me oyó y él me libró de todos mis temores. Sí, él tenía un corazón roto y tenía un espíritu triste. ¿Qué hizo? Buscó a Jehová, Dios lo oyó y Dios lo libró de todos sus temores. Recuerdas que David está huyendo de Saúl y va a ver a Aquis, primer libro de Samuel, capítulo 21. Y los siervos de Aquis se burlan de él. ¿No es este David el rey de la tierra, aquel que cantaba que dio Saúl a sus miles y David a sus diez miles? ¿No era de ese David famoso por haber asesinado a Goliat? Y dice el texto bíblico que David creyó en las palabras de estas personas, su corazón se rompe, su espíritu se entristece y dice el texto bíblico que David tuvo gran temor. Sí, David tiene temor. ¿Dónde está aquel David? Que con tanta valentía le gritó a Goliat en la primera en el primer libro de Samuel, capítulo diecisiete. Recuerda que entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Dónde está ese David? Ahora solo es un traidor, un fugitivo y hasta tiene miedo. Pero sabe usted que algo maravilloso en el testimonio de David en este Salmo 34 es que David no escondió cómo se sentía. David es valiente porque reconoce que tiene temor. Sí, sí tiene temor. Sí, el guerrero, joven todavía, pero guerrero, sabio, con un futuro por delante, en medio de su circunstancia difícil, se atreve a reconocerlo. Tengo temor, no poco, mucho temor, pero en medio del temor, dice David, yo hice esto, busqué a Jehová y él me oyó y él me libró de todos mis temores. Ahora, no es que simplemente David fue con un psicólogo, le contó sus problemas, lloró un poco, se desahogó y ya. No, no, no. Observe, David viene ante Dios, busca a Jehová. Dios lo oye y Dios lo libera. Buscar. ¿Sabe usted que la palabra buscar no es simplemente tratar de encontrar algo? Buscar significa examinar algo con mucho cuidado. Es interesante que esta palabra, esta misma palabra buscar es la que se utiliza cuando aquella ocasión Saúl está tratando de encontrar a quien consultar en relación al futuro de su reino y le dice a sus criados no conocen a alguien a quien yo pueda consultar el futuro. Y claro, es la divina de Endor que narra el primer libro de Samuel capítulo 28. Es lo que le dijo Saúl a sus criados. Búsqueme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y los criados van y buscan a esta persona. La encontraron. Es decir, buscar no es simplemente tratar de encontrar algo, no. Buscar no es simplemente tratar de confiar en alguien, no. Buscar es reconocer que hay alguien, hay alguien único a quien podemos acudir y a través de quien podemos encontrar las respuestas a nuestra necesidad. Hay alguien específico que sabemos y estamos convencidos que le podemos presentar nuestras peticiones, nuestros problemas y que nos va a ayudar. Buscar al Señor no es simplemente oh, yo confío en Dios. No, no. Es reconocer que Dios es el único a quien podemos acudir a nuestra mayor necesidad, darla a conocer nuestras peticiones y nuestros problemas. Ese es lo que hizo David. Esto es lo que dice el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento en el capítulo 5, verso 7, su primer carta. Echando toda vuestra ansiedad. ¿Sobre quién? Se lo puedes contar a un amigo, a un psicólogo o a otras personas. Pero dice Pedro, echa toda tu ansiedad, todo tu temor sobre Dios, porque es Dios quien tiene cuidado de nosotros. Esto es lo que dice Hebreos 4, verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para ese momento que tanto necesitamos el socorro para nuestra vida. Ahora, David cree que Dios lo va a ayudar y por eso busca, busca el rostro de Dios y lo hace con la plena certeza de que Dios lo oye y dice Dios me oyó. Sabe que ese verbo yo se debe traducir y Dios me estaba oyendo. Es como si David dijera cuando yo estaba buscando a Dios, mientras yo lo estaba buscando, Dios ya me estaba oyendo. Dios estaba inclinando su oído y diciendo aquí estoy hijo mío. ¿Qué necesitas? Hace muchos años recuerdo un maestro en el seminario. Él siempre decía que cada vez que un hijo de Dios, un cristiano menciona el nombre de Dios, Dios desde el cielo voltea y dice ¿qué quieres mi hijo? Cada vez que decimos oye Dios, Dios dice ¿qué quieres? Estoy aquí. Ese es Dios. Cuando reconocemos que solo en él vamos a encontrar el momento y la oportunidad para no solamente decirle nuestros problemas, presentarle nuestras peticiones, sino que él es la única persona que puede darnos el oportuno socorro, Dios dice aquí estoy, te estoy escuchando y David lo creía. Por eso dice en el verso 18 cercano está Jehová, cercano a los quebrantados de corazón, a los que reconocen su necesidad y reconocen que Dios es su ayudador. Déjame preguntarte esto. ¿Alguna ocasión has estado pidiendo, orando a Dios y has tenido la impresión de que Dios no te escucha, que Dios está lejos? Déjame decirte que esa es tu impresión, pero Dios no hace eso. Dios siempre está cerca. El apóstol Pedro en la primera carta en capítulo 3 verso 12 dice porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Mateo capítulo 7 conocemos este texto. Pedid y se os dará. Buscad y hallaré y llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca allí al que llama se le abre. Dios siempre está allí listo para oír tu petición o tu necesidad. Dios lo oyó. David buscó, Dios lo oyó, pero Dios hizo algo, lo liberó. Ahora, esa palabra liberar es la misma que se utiliza muchas veces en el libro de Éxodo para referirse a Dios liberando a su pueblo. Éxodo capítulo 3 verso 7 dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y escuchen y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Liberar era mucho más que la acción de poner a salvo o sacar a alguien de un lugar. Liberar implicaba que Dios los llevaría a una mejor condición de vida, a otro nivel de vida, a una plenitud, a una paz que como dice el evangelio de Juan capítulo 14, que el mundo no da. O como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4 7, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O como dice Isaías capítulo 41, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Salmo 23 verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu bar y tu callado me infundirán aliento. El Salmo 27 verso 1, Jehová es mi luz y salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién ha de temorizarme? Dios libró a David de aquello que tanto nos aterra. ¿Sabe qué es? Nuestros temores, nuestros propios miedos. Buscó a Dios. Dios lo oyó y Dios lo liberó. Es lo que dice el verso 6 en este Salmo 34. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todo aquello que lo angustiaba. No sé cómo se siente usted el día de hoy, pero déjeme decirle que este es lo que Dios nos está ofreciendo en esta mañana. Busca al Señor con la confianza que Dios te va a oír y con la convicción de que Dios te va a liberar de lo que te atemoriza y de lo que te angustia. A eso vino Jesús. Él vino a decir que si usted está trabajado, cargado, cansado, venga, yo te voy a hacer descansar. ¿Qué hay que hacer? Busca a Dios. Ponle todas tus cargas, tus problemas, tus preocupaciones. Y si tú no tienes ninguno de tus problemas, no tienes ninguna preocupación, busca al Señor de todas maneras, porque déjame decirte que tarde que temprano, más temprano que tarde algún problema llegará a tu vida. Y entonces, entonces vas a tener que buscar a Dios con la convicción de que Dios te va a oír y con la expectativa de que Dios te va a dar la paz que tanto necesitas. En el nombre de Jesús, busquemos al Señor con la convicción de que Él está aquí, en este lugar que el Espíritu de Dios está moviendo entre nosotros porque quiere tocar nuestra mente, nuestro corazón, llenar mi vida con su amor para darme la paz que tanto necesito. En el nombre de Jesús, así sea. Amén.